IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Gaudiabi. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos, por supuesto. Qué gusto estar de vuelta aquí en el estudio de la Ciudad de México para otro programa de Inversiones Inmobiliarias. Y hoy va a ser un programa bien interesante porque tenemos una gran compañera que regresa con nosotros después de casi un año que no nos vimos. Vamos a platicar mucho con ella. Ella se llama Mariana Padilla y con ella vamos a platicar de educación financiera. ¿Se acuerdan del año pasado? Hicimos una buena cantidad de entrevistas donde platicamos justamente de esta máquina de fabricar el dinero y nos va a regresar con esto. Vamos a empezar nada más antes con Gerardo Contreras, el CEO de Century 21 México y Sudamérica. Con él vamos a platicar un poco del estado, del sector inmobiliario en esta segunda mitad del año y me gustaría tener un poco su perspectiva, especialmente a raíz de las elecciones, entender cómo él percibe el panorama del crecimiento inmobiliario. En la segunda parte del programa, a la segunda hora, vamos a estar con Miguel Barbosa y con Eliud Isguera. Ellos son desarrolladores de Mérida y nos van a proponer una oportunidad de inversión en un modelo de renta garantizada. Si estás buscando comprar un departamento, asegurarlo y asegurarte de tener una renta garantizada anual, debes de quedarte con nosotros en la segunda mitad del programa. Te va a gustar un montón. Vamos a pasar un poco de tiempo, por supuesto, con nuestro amigo Carlos Nava. Con él vamos a platicar de la Masterclass Inmobiliaria. Estamos ya en los últimos eventos antes del verano y después nos veremos, por supuesto, de regreso en septiembre. Todo esto y mucho más lo vamos a hacer durante estas dos horas. Les invitamos, por supuesto, a seguirnos en las redes sociales. Me encuentran como Karim Néximo, inversiones inmobiliarias en Instagram. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Pásenme su reto de alimentación. De hecho, indíquenme cuáles son las temáticas que les gustaría poder descubrir o platicar aquí en el programa y con mucho gusto lo vamos a trabajar con todo el equipo. Vamos, equipo, vamos a lanzarnos ya de una vez. Si me pueden ayudar a conectarme con Gerardo. Gerardo, siempre es un gusto. Va, el tiempo, el tiempo. Entonces, que lo hagan. Con él vamos a platicar justamente de esta temática. Gerardo se está conectando. Me da chance de poder saludarte, Mariana, el tiempo que esté con nosotros. Gracias por estar acá. Siempre a la ayuda, además. Yo voy feliz siempre que me invites, ya sabes. Y sabes que deberíamos de hacerlo más de nuevo, más seguida, porque el año pasado teníamos una dinámica de explicación, de desarrollo de la educación financiera para la gente. Llamaba mucho la atención. La gente está muy contenta. Pero, bueno, tus actividades también te llevan a pasar tiempo aquí en México y pasar tiempo en Estados Unidos. Cuando lleguemos a platicar de la fábrica o de la máquina, a fabricar dinero, me va a interesar que nos compartas un poco tu perspectiva entre invertir y desarrollar actividades aquí en México y hacerlo en Estados Unidos. Claro que sí. No, me encanta compartirlo porque, además, son dos vertientes muy interesantes, pero las dos son grandes negocios. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cobrar en pesos o cobrar en dólares? Los dos se puede. Ya, y te diría yo, la gente dice, lo mejor es cobrar en dólares, gastar en pesos. Sí. Pero también, ahora, con el tipo de cambio, ganar en pesos no está tan mal, porque realmente te recuperaste. Pero si el dólar regresa a ser quizás a un nivel de 18, 19, 20, ganar en dólares, cobrar en pesos puede ser bastante interesante. Es que este es el momento de cobrar en pesos, invertir en dólares y después cobrar esos dólares cuando suba. Eso, de hecho, es algo que hemos platicado con Gerardo en este momento, con él. Habíamos hablado de la oportunidad de poder invertir hoy en día en zonas como Los Cabos, donde todo está dolarizado y donde tienes la oportunidad de poder estar. O sea, es que vamos a arrancar nosotros, ¿OK? Y así el tiempo que él se conecte, después lo podemos hacer. Recuérdanos un poquito de tu actualidad, cuáles son tus actividades. Yo te conozco muy bien, pero la gente que está conmigo aquí, que no te ha visto desde hace un año, que sepan quién es Mariana Padilla y por qué tienen que trabajar contigo, escucharte, seguirte en las redes sociales. Muchas gracias. Pues yo soy Mariana Padilla, tengo 17 años dedicada a identificar oportunidades para crecer patrimonios. Esa es la realidad, identificar oportunidades de inversiones inmobiliarias, como se llama este programa, tanto en México como en los Estados Unidos. Y esto nos ha permitido, fíjate que es una maravilla, porque es como estar en el filo de la moneda. Subió el dólar, celebro. Bajó el dólar, también. Y esta parte se vuelve muy interesante porque te permite, en un portafolio de inversiones en los dos países, siempre estar ganando. Si sube ganas, si baja inviertes. Entonces, el tema se vuelve muy interesante. Y te digo, es como si estás en el filo de la moneda. Del lado que caiga, yo gano. Y esto es algo que nos gusta mucho enseñarle a la gente para que en cualquier negocio que estés, siempre estés en una posición de ganar, ganar. Me refiero de que pase lo que pase en el mercado, tú ganes. Y para eso tienes que entender el mercado, cosa que, bueno, tú con todo tu equipo de Neximo lo hacen extraordinariamente bien. Y es parte de nuestra filosofía. El mercado siempre gana, tienes que estudiarlo. Ahora, cuando nos conocimos, me acuerdo muy bien que lo que me llamó mucho la atención a mí era estas ganas, por supuesto, de enseñar, pero el hecho de que tú estabas en el campo, en el campo de batalla, literalmente todos los días, con tus constructoras, por ejemplo, invirtiendo aquí en México, invirtiendo allá. Y una de las cosas en Estados Unidos, una de las cosas que me llamó mucho la atención es estas ganas que tienes de ayudar a la gente a entender y casi demistificar un poco su relación con el dinero. Y mucha gente quiere invertir, pero tiene miedo. Y tiene unos miedos básicos. Y a través de tus cursos les ayudas, o tus redes sociales les ayudas realmente a entender cómo ganar dinero. Hablemos un poco de lo necesario para tener una relación sana con el dinero para empezar. ¿OK? Lo primero es entender que es una relación de la que no te puedes deshacer. Tú te puedes casar y luego te puedes divorciar y le puedes dejar de hablar a tus mejores amigos y ya no ver a tus hermanos. No sé. O sea, te puedes librar de cualquier relación, menos de tu relación con el dinero. Desde el primer día que tú tienes dinero en tu mano hasta el último día de tu vida vas a tener una relación con el dinero. Entonces, lo mejor que puedes hacer es sanarla porque no te puedes librar de ella. No te vas a deshacer del dinero nunca. Es más, ojalá no te deshagas de él y siempre esté contigo y siempre tengas una relación sana. Entonces, creo que la primera parte es entender esto. Entonces, si tu relación con el dinero es tóxica, es de amor-odio, entonces así van a ser tus resultados y siempre va a estar este amor-odio de tengo dinero, pero ya no lo tengo, pero no llego ni a la quincena, pero no logro invertir, pero invierto y lo pierdo, etc. Entonces, sanar tu relación emocional con el dinero es vital. Ahora, ¿cómo podemos, y te lo voy a decir de esta manera porque mucha gente piensa que es una grosería, ¿cómo podemos enamorarnos del dinero? Ay, qué bonito lo dices. La verdad es que tomar control de tus finanzas es un acto de amor. Primero, de amor propio, porque tener un buen nivel económico y una libertad financiera es un tema de amor propio. Me quiero tanto que me cuido, me procuro y voy a tener una buena vida. Y luego amor a los demás, porque entonces puedes tener más tiempo con tu familia, más tiempo de calidad, menos estrés. Te voy a dar un dato. Acaba de salir la Encuesta Nacional de Salud Financiera, la entregó el Inegi el día de ayer y habla de todas las enfermedades que tenemos los mexicanos a raíz del estrés financiero. Y estás hablando de dolores de cabeza, colitis, diabetes, evidentemente estrés, problemas del corazón y presión alta. Todo esto relacionado con el estrés financiero. Entonces, el dinero es algo que te va a acompañar siempre y que te pueda acompañar de una forma tormentosa, como en este caso de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, que es enfermándote o de una forma muy divertida en el cual dices, la estoy pasando súper bien porque tengo dinero y lo estoy haciendo crecer. Y yo siempre digo que desafortunadamente la gente que no tiene dinero sufre de dos enfermedades. La primera es una, vamos a decir, unas condiciones de trabajo duras. Realmente si trabajas en un empleo que no paga mucho, muchas veces estás de pie todo el día o tienes clientes complicados que te hablan, un jefe quizás que te pone mucha presión. Tienes quizás condiciones de trabajo físicamente duras, difíciles, duras, que hace que cuando llegues a tu casa pues ya estás frito, literalmente físicamente. Y además, tienes la segunda enfermedad de que no tienes cómo poder disfrutar de la vida porque el recurso económico está limitado. Y el tiempo también es limitado. El tiempo está limitado. Entonces, es un doble castigo, vamos a decir. Y ahí es donde desarrollas, en mi opinión, tu odio por el dinero porque lo deseas de manera ardua. Miras a la gente a veces quizás con envidia, con ganas de poder tener, yo me acuerdo cuando no tenía y era más joven, pasaba enfrente de los escaparates y miraba a la gente del otro lado comiendo, diciendo, no es normal, no deberían de estar allá, ellos con tonto y yo con nada. Era este pensamiento de víctima, pero creado, de resentimiento creado justamente por el hecho de que no tenía y porque no sabía cómo llegar allá. Y me acuerdo muy bien de esta frase que siempre la gente decía, es que el dinero no da la felicidad, no hace feliz. Y yo decía, ¿quién es el tonto que ha inventado esto? Porque, te lo juro, yo creo que el dinero da la felicidad. Quería tener tu perspectiva. Sin duda. Si alguien te dice que el dinero no da la felicidad es dos razones, o no lo tiene o no sabe qué hacer con él. Porque el dinero sí da felicidad, pero además el dinero impacta todas las cosas que importan en tu vida. O sea, el dinero impacta tu salud, el dinero impacta el tiempo de calidad que pasas con tu familia, el dinero impacta las experiencias que puedes tener con tu familia, el dinero impacta la salud de tu familia. Entonces, eso es lo que te hace feliz. ¿Qué te hace feliz? Verte bien, sentirte bien, estar con las personas que amas, que las personas que amas estén bien. ¿Eso te da felicidad? Ok, eso se construye con dinero. Entonces, lo que decías ahorita de enamorarte del dinero es aceptar que lo queremos, es aceptar que nos encanta, que es súper divertido, que además es necesario, pero que además es bonito, pero que además nos llena de satisfacción y de cosas muy divertidas en la vida y que además impacta y toca todo lo que es realmente importante y todo lo que amamos. Entonces, ya nada más con ese concepto deberíamos de decir, claro, que me encanta, claro que lo quiero y es más, véngase para acá. Tal cual, y quiero que todos ustedes que tienen como yo lo tenía este resentimiento, que todos sanen esta relación con el dinero y que digan, es que yo me lo merezco y yo voy a ir a buscarlo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que era lo que yo sentía que no entendía, no entendía cuáles eran las reglas del juego del dinero. ¿Cómo juegas al dinero? ¿Cómo haces que funcione? Hasta que ya he empezado a jugar al Monopoly y que empecé a entender y todos estos juegos muy interesantes de mesa, de hecho, me decía, ¿por qué mis padres no me enseñaron a crear esta relación con el dinero desde una edad muy temprana? Ahora, a ti que eres un especialista de las reglas del juego del dinero, vamos a intentar desarrollar, quizás mapear, un camino, porque deben existir varios caminos. Antes de entrar aquí al aire, platicábamos tú y yo de que el vehículo que nosotros conocemos, dominamos, nos apasiona, es el vehículo inmobiliario, pero puede haber otros vehículos para crear riqueza económica. Pero según ti, ¿cuáles son los grandes conceptos de las reglas del juego del dinero? La regla número uno del juego del dinero es eso, es un juego. Me refiero, te tienen que divertir. Si tú odias tu trabajo, odias a tu jefe, odias tu empresa, odias lo que estás haciendo, etcétera, no te estás divirtiendo. Y si no te diviertes, no va a funcionar. De verdad es un juego. ¿Qué otra característica tiene un juego? Si te entrenas, te vuelves bueno. Y esa parte es fundamental. O sea, si tú quieres ser un buen futbolista, observas a otros futbolistas. Y entonces observas a los brasileños y a los argentinos. Franceses, franceses. A los franceses, a los franceses. Aquí estamos en el programa francés. Una bromita simpática para todos mis amigos mexicanos que ayer desafortunadamente perdieron ante Venezuela. Ya ni me digas, qué pena. No, pues qué pena, ¿no? Qué pena. Venezuela equipo, en fútbol. Oye. No, no, ya no. Pequeña broma, pequeña broma. No le eches sal a la herida. Hasta Dave ahí en la cabina dice, no, le está poniendo limón a la herida. Ya perdimos a toda la audiencia. No les preocupen equipo, les vamos a prestar a algunos jugadores. Vámonos, continuamos. Prestanos al técnico a Zinedine. A Zinedine, a Zizou, sería bueno que venga aquí para la Copa del Mundo. ¿Te imaginas? Qué maravilla. Qué maravilla. Pero bueno, es esto, ¿no? Entonces tú observas, por ejemplo, a Zinedine y dices, ok, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué no estamos estudiando el dinero? Es parte de nuestra vida, impacta todo lo que importa en la vida, pero no lo estamos estudiando. O sea, ¿cómo te vas a volver bueno en algo de lo que no estás aprendiendo, de lo que no estás observando? Pero además, no quieres observar a sus jugadores, que es un poco lo que decías del resentimiento, y te caen mal los grandes jugadores, ¿no? Es como si dijeras, todos los buenos jugadores de fútbol, todos los odio. Entonces, no los quieres ver. Y si no los observas y no aprendes de ellos, pues no te vuelves un buen jugador. Es exactamente lo mismo con el juego del dinero. Entonces, si entendemos que es un juego, empezamos a verlo de una forma distinta, nos divertimos un poco más, empezamos a observar a los grandes jugadores y decimos, oye, qué casualidad que todos hacen lo mismo. ¿Será que eso funciona? Y lo empezamos a probar. La locura del dinero, y me encanta como dices esto, es que cuando no lo tienes, piensas que la gente hace cosas mágicas, que son visionarios, que innovan, y al final te das cuenta que todos están haciendo lo mismo. Todos se observan, todos se observan y todos copian las estrategias que funcionan. Y todos desarrollan las mismas competencias y habilidades. Vamos a seguir platicando de esto justamente después del corte. Vamos a continuar contigo, Mariana, gracias por estar con nosotros. Mariana Padilla, equipo, les invito, por supuesto, a seguir sus redes sociales. La encuentran, por ejemplo, en Instagram, Mariana Padilla Top. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos en Inversiones Inmobiliarias, el jueves, es jueves de inversión, ¿se acuerdan? Cada semana nosotros dedicamos dos horas en la primera parte a educarnos, a capacitarnos, a desarrollar esta relación de amor con el dinero, y qué mejor que hacerlo con Mariana Padilla. Además, Mariana, autora de varios libros, ¿no? Sí, así es, el producto no importa y las reglas del juego del dinero. Bien, es que ves, así en esa día, de más que dices, ese segundo, nos vas a tener que, nos vas a tener que hacer un favor, quizás regalar algunos de los libros a la gente que está aquí. Oye, si quieren recibir el libro de Mariana, Las reglas del juego del dinero, mándenme un mensaje a mis redes sociales, o mejor, a las redes sociales de Mariana, Mariana Padilla Top, y van a comentar la palabra libro, ok, libro, súper sencillo, en cualquiera de sus publicaciones. Con esto ya se acordará que efectivamente esto pasó aquí y buscaremos la manera de hacérselo llegar. Quizás estará disponible aquí en imagen y ustedes vienen a recuperarlo o se lo mandamos a su casa. Yo me encargo de esto, no se preocupen. La palabra libro, palabra libro, perdón, a las redes sociales de Mariana Padilla Top. Esto es muy sencillo en Instagram, la van a encontrar. Ahora, estamos justamente hablando de estas reglas, ok, entonces, si tú hablaste de cuidar el dinero, organizar el dinero, ¿hay alguna otra regla importante que quieres compartir? La velocidad. Ah, bien, al dinero le gusta la velocidad porque vamos a poner un ejemplo súper sencillo que todos podemos entender. Un millón de dólares va a ser siempre un millón de dólares, pero hay una gran diferencia si lo haces en 20 años, en 20 meses o en 20 semanas. Tu vida va a cambiar radicalmente cuando la velocidad cambia. Entonces, tú puedes decir, pero yo siempre, o sea, es un millón de dólares, solamente que tardaste 20 años en hacerlo, entonces no te sabe igual. ¿Te acuerdas cuando hicimos este cálculo? ¿Cuántos años tienes que tardar aquí en México si ganas 500 mil pesos al año para hacer un millón de dólares? O sea, más de 20 o 30. 17 millones de pesos, vamos a decir, a la tasa de cambio actual, 17, 18, o sea, 5 millones cada 10 años, 30 años para llegar a tus 15 millones, agrégales otro 4 años, 34 años. Por eso me gusta cuando hablas de velocidad, porque hay algunas personas que llegan a hacer un millón de dólares en un año y otros que hacen toda una vida para generar un millón de dólares, ni para consumirlo, generar, porque después le quitas sus impuestos, tus gastos de vida. Walmart lo hace en 48 segundos. 48 segundos. 48 segundos. Walmart genera, de utilidades, no de venta, de utilidades, un millón de dólares cada 48 segundos. ¿Y qué tienen en común las personas que saben hacer trabajar el dinero de manera veloz? Entonces, porque algo deben de hacer, alguna estrategia o receta deben de seguir, ¿no? Mira, para hacerte billonario tienes que invertir millones, para hacerte millonario tienes que invertir mil. ¿Cuánto estás invirtiendo en este momento para construir ese futuro? Y, ojo, no estoy diciendo que si no tienes millones no lo vas a lograr, lo que te estoy diciendo es que si tienes más de 10 mil dólares ya puedes invertir en bienes raíces en un fractional y empezar por ahí, pero si tienes menos de 10 mil dólares invierta en tu educación para que sepas cómo construir esos primeros 10 mil. Entonces, esta inversión personal es lo único que te va a llevar a un nivel distinto a donde estás. Ahora, vamos a tomar un ejemplo muy concreto. Imaginemos a alguien que hoy tiene 10 mil pesos, ni te hablo de mucho, 10 mil pesos y la gente dice, yo lo quiero transformar en 500 mil pesos o un millón de pesos, ¿ok? ¿Dónde lo inviertes? Estos 10 mil pesos en conocimiento, porque vamos a partir del hecho de que primero vas a construir tus habilidades. ¿Cómo lo haces? Te voy a decir una frase que me encanta y que siempre digo y es, todo lo que sabes te trajo al lugar en donde estás. ¿Todo lo que sabes? Te trajo al lugar en donde estás. Bien, bien, bien. Si tú quieres ir a un lugar distinto, tienes que meter otra información, porque lo que sabes hoy no te alcanza para más. Si no vas a repetir. Si tuvieras para estar en el otro lado, ya hubieras llegado, pero hay algo que no sabes y mientras sigas ignorando esa parte, ¿no? Y esta es otra frase que siempre digo, el que tiene 10 millones sabe algo que el que tiene 5 aún no sabe. Entonces, eso es lo que tienes que aprender. Entonces, ¿qué? Pues yo te diría, aprende las reglas del juego del dinero, ¿ok? Aprende de bienes raíces, entra a la masterclass inmobiliaria de Neximo, entra a aprender la máquina de hacer dinero conmigo. O sea, infórmate qué es lo que está pasando en el mundo del dinero y cómo puedes ir de 10 a 100, de 100 a 1000 y de 1000 a un millón. No es tan difícil, en realidad es exponencial, pero no tienes la información suficiente. No se trata de que el mundo está en tu contra. Se trata de que hay algo que todavía no sabes y si no buscas esa información, el millón no va a llegar. Me gusta lo que dices porque Carlos tú y yo siempre decimos que 100% de la gente te dice y sabe que la información es poder, 100%. Pero no 100%, se dice, ¿qué información voy a inyectar en mi propio cerebro para poder llegar a generar este poder? Si el poder, si la información es la palanca y te la pasas escuchando o mirando cosas inútiles que no te ayudan a crecer, si no quieres levantar un libro o si no quieres seguir a personas que quizás han recorrido este camino, ¿cómo quieres que esta palanca de la información te sirva a ti y te permita alcanzar el éxito? No, y hay varios millonarios que dicen, ya que llegas a tu primer millón, lo puedes tirar porque ya es fácil volverlo a generar. Tal cual. Sí, el primer millón es difícil, el segundo es inevitable. O sea, no hay forma de que no llegue el segundo. Es ya una consecuencia de lo que estás construyendo, no hay forma de que no lo hagas. Y aquí hay otra cosa que muchos, sobre todo los jóvenes, dicen, oye, pero tal y tal y tal, los más ricos del mundo dejaron la universidad. Y es verdad, dejaron la universidad, pero jamás dejaron de educarse. Son las personas que más leen, son las personas que más entrenan y además entrenan todos los aspectos de su vida. O sea, entrenan la mente, el cuerpo, el espíritu, etc. Entonces, esta parte de ser integral es lo que los lleva a tener éxito en todas las partes de su vida, en todas estas formas de vida que tenemos. Platiquemos, si quieres, un poco ahora de las técnicas de hacer dinero en bienes raíces. Nosotros, comercializadores, Carlos y yo, pues invitamos a la gente a aprender a comercializar porque muchas veces es lo más económico para una persona. No necesitas dinero, solo conocimiento. Pero tú has desarrollado varias metodologías. Me acuerdo muy bien de la metodología top que habíamos compartido la última vez. Pero hay otras metodologías o segmentos, quizás haces muchas remodelaciones. Platícanos un poquito hoy para una persona que está ya a cierto nivel de entender que ha sanado su relación con el dinero, pero que quiere pasar al otro nivel, que quiere empezar a apalancarse un poquito dónde estaría invirtiendo o cómo podría aprender contigo a acelerar un poquito, a crear estabilidad. La belleza de la máquina de hacer dinero es que tú puedes entrar a un negocio de millones sin haber metido millones. El principal, por supuesto, es la intermediación, el asesor inmobiliario que está dentro del mundo de los millones, que es lo que cuestan las propiedades, pero no tuvo que invertirlas y va a ganar por cada propiedad que se venda. La administración de inmuebles es otra vertiente que también te permite ganar muchísimo dinero por propiedades, incluso por rentas de una propiedad que nunca compraste, que nunca fue tuya. El flipping, por ejemplo, que además es la forma en la que yo entré al mundo de bienes raíces, del mundo de real estate, haciendo flipping, es una maravilla porque es comprar propiedades, reparar y vender. Pero hay un nivel adelante que es reparar y vender y nunca haberlo comprado. Y la maravilla del flipping es que es rápido. Y al dinero le gusta la velocidad. Obviamente, si tienes desarrollo inmobiliario, ya estás hablando de ahora sí pelearte con los millones, ahora sí jugar los millones. Ya estás en el monópolis, que es el nivel que sigue. Pero para esto necesitas pasar por el levantamiento de capital, que nosotros le llamamos, es nuestra técnica de financiamiento creativo, que es inventar las mil formas para poder financiar un desarrollo inmobiliario. Entonces, todas estas vertientes, por eso le llamamos la máquina de hacer dinero, porque es un engrane acompañado del otro, acompañado del otro y no hay manera que uno exista de manera sola. Porque si estoy haciendo un flipping, tú lo tienes que vender. Alguien más lo va a vender. Y esta es la maravilla, que en esta máquina cabemos todos. Me encanta, porque muchas veces aquí hablamos de fabricar el dinero, ¿sabes? Y de saber entender que al final es un proceso y que lo puedes aprender a hacer de una vez que va a ser repetible constantemente. Exacto. Como dices, es un proceso. Es como cuando aprendemos a correr. Primero tienes que gatear, después tienes que pararte, tienes que caminar y después correr. Y esto me hizo mucho sentido, ¿no? Empiezas tal vez con flipping, tal vez en comprar en preventa, en fraccional y después ya te vas a desarrollar, ya te vas a invertir, ya dinero. Es toda una carrera. Es toda una carrera. Y es una carrera que te puede tomar la vida, pero además que te va a resolver la vida y que te va a enamorar en la vida. Porque hacemos estos espacios donde sucede la vida. Hay algunas empresas que tú tomarías como ejemplo de empresas que son particularmente buenas para fabricar el dinero. Ya hablamos de Walmart, pero hay algunas que me vienen a la mente y quisiera ver como cuando tú interactuas con estas, y sabes que ellos lo encontraron, lo saben hacer de una manera muy particular. Amazon. Amazon. El marketplace más grande del mundo. Que empezó con la idea de vender libros, de ser una librería y las anécdotas que tiene Jeff Bezos de cómo empezó y voy a mencionar solamente una porque es muy importante y ahorita lo decía yo de flipping, yo lo voy a remodelar porque tengo constructoras, pero al final tú lo vas a vender y es rodearte de expertos, es rodearte de personas que saben más que tú de otras cosas y ahí viene esta anécdota de Jeff Bezos. Estaban empacando él y su esposa en los primeros días de Amazon tirados en el piso los libros y tratando de envolverlos para poderlos mandar al shipping y él dice vamos a comprar rodilleras porque estamos hincados y ya nos lastima y ya nos molesta y llega alguien que sabe de empaque porque trabajaba en un almacén y le dijo no, vamos a comprar mesas de empaque y dice nunca se me hubiera ocurrido pero sí, es un absurdo estar tirados en el piso empacando pero tiene que llegar un experto que te diga algo tan pequeño tan insignificante y que te cambie por completo el proceso y que te diga no son rodilleras es una mesa de empaque y eso cambia todos tus procesos pero la gente no estamos acostumbrados sobre todo en México creo que estamos acostumbrados a que si vamos a construir no contratamos al arquitecto contratamos el maestro de obras y esto de no rodearnos de expertos en realidad nos hace perder tiempo dinero y muchas veces nos impide llegar a la meta entonces si yo voy a construir un edificio como el que estamos haciendo en Puebla en este momento los departamentos que estamos haciendo en San Antonio vengo y le toco la puerta a Karim y a todo su equipo que tiene un ejército de personas por todo el país y le digo véanlo yo no quiero saber de eso ese no es mi área de expertise yo te lo construyo y no te construyo un edificio te puedo construir 20 pero hay alguien que sabe más que yo y a esa persona le voy a entregar la otra parte del proceso que bueno Mariana nos vamos a despedir ya estamos llegando al final la máquina de fabricar el dinero el siguiente curso que vas a realizar si buscan información equipo les invito sigan Mariana en sus redes sociales es una mina de oro y le va a dar un montón de información que les va a ayudar además van a poder conseguir este libro comentan la palabra libro en Mariana Padilla top en Instagram muchísimas gracias por estar con nosotros vamos al corte regresamos normalmente arrancamos con las estrellas aquí en este programa de inversiones inmobiliarias tuvimos que intercambiar una por otra la verdad es que no fue tan agradable porque tuvimos un pequeño problema técnico con nuestro primer invitado Gerardo Contreras el CEO de Century 21 México y Century 21 Sudamérica pero con gusto finalmente lo pudimos conectar y Gerardo como siempre es un gusto tenerte por acá ojalá pronto te veamos en el estudio será un placer ¿cómo estás amigo? muy bien Karim qué gusto saludarte buenas noches el gusto es nosotros buenas noches a todo tu público te agradezco mucho está conmigo también Carlos Nava así que los dos te vamos a hacer algunas preguntas pero quisiera como siempre arrancar por compartir un poco por supuesto de la empresa Century 21 cuéntanos un poquito por favor de su actualidad su alcance a nivel nacional e internacional y después vamos a pasar un poco de tiempo tuyo platicando del sector inmobiliario hacia este segundo semestre del año y vamos a partir obviamente del sentimiento del mercado con respecto a las elecciones ¿vale? claro que sí Karim bueno estoy muy orgulloso de representar a la marca Century 21 en México y en Sudamérica es una empresa que tiene más de 50 años en la industria inmobiliaria en más de 80 países y bueno tengo el honor de estar liderando 12 países incluyendo México y todo Sudamérica tenemos más de 600 oficinas en toda la región con más de 11 mil agentes inmobiliarios que representan esta maravillosa marca Karim aquí estamos para servir al público profesionalmente darles un servicio de confianza para que todas sus operaciones inmobiliarias de principio a fin sean de la mejor manera seguras y ahora está creándoles una experiencia extraordinaria invitamos por supuesto a todos los que nos escuchan los que nos ven que buscan un asesor inmobiliario profesional que puedan conectarse con el equipo de Century 21 tenemos un código QR que pueden escanear que les permite llegar a la página web o al WhatsApp directamente de Century 21 contáctenos van a ver el nivel de profesionalismo de estos asesores además nosotros como inmobiliarios colaboramos mucho entre asesores inmobiliarios y siempre nos encanta y preferimos de hecho hacer negocio con otro asesor profesional y capacitado es la mejor manera de poder dar un gran servicio al cliente representando o el vendedor o el comprador ahora con 11 mil asesores inmobiliarios a nivel internacional y 600 oficinas seguramente tienes una visión muy completa del panorama socioeconómico en toda la región también como con respecto relacionando Century 21 no por supuesto con Estados Unidos y las orígenes de la marca en Estados Unidos tienes una muy buena idea de lo que viene hacia el futuro entre Estados Unidos y México pero vamos a concentrarnos primero sobre México y después vamos a hablar un poco de esta relación con Estados Unidos porque cada periodo electoral genera incertidumbre y genera un poco de ansiedad en el mercado inmobiliario ¿cómo lo sentiste tú? ¿cuál es tu perspectiva? Gracias Karim bueno ahora que tengo la oportunidad de estar en una manera regional a nivel Latinoamérica he aprendido a que las cosas se van repitiendo y como dicen en algunos dichos esa película ya la vi lo vi con el país Chile lo vi en Argentina lo vi en Colombia lo acabo de ver en Brasil con Lula y ¿sabes qué es el común denominador? Karim la incertidumbre ¿qué va a pasar? hay un periodo anterior a a las elecciones donde se frena la inversión donde se especula donde la prensa juega un papel muy importante donde los partidos políticos empiezan a atacarse y eso crean un ambiente que no es bueno para los inversionistas porque hacen que se detenga el progreso de los países sin embargo yo les quiero decir que en todos los casos a pesar de las situaciones de las izquierdas de las derechas no ha pasado nada absolutamente por ejemplo vemos el caso de Argentina que es totalmente derechista mi ley bueno ahorita Argentina ya necesitaba un cambio urgente porque la izquierda había hecho un trabajo pésimo donde el dólar yo fui hace un par de años Karim y el dólar estaba a 180 pesos argentinos hoy está en más de mil cuando mi ley toma posesión que está sucediendo ya frenó la inflación a través de estrategias y entonces Argentina tiene ahora un regreso financiero importante pero era casi casi el colapso del país en Brasil en Brasil estaba a la derecha entra Lula con la propuesta izquierdista y se empezó a hacer una especulación y que crees Karim está mejorando la condición hay estabilidad en Brasil lo vimos ahora en México como veo me regreso a México que es nuestro maravilloso país yo vi todos los ataques entre partidos etcétera y que quiere decir que que quiere decir esto que sabía que iban a crear incertidumbre y una cosa si les voy a comentar no se paró la economía igual que sexenios anteriores si tuvo un pequeño freno Karim pero no tan grande sin embargo el freno vino cuando viene la confirmación de la mayoría en el congreso que por cierto le faltan dos o tres diputados senadores para tener la mayoría o sea no la tienen todavía completa sin embargo allí es cuando el mercado dijo ah el poder va a estar en una sola persona esto no me gusta sin embargo si lo vemos de una manera positiva tal vez con el consenso como ya lo vimos ya se juntó el sector empresarial con la futura presidenta y ya les dio una señal de tranquilidad y de certeza en que van a escuchar la voz de los empresarios de los inversionistas hace una semana o dos di mi opinión muy personal y la voy a dar otra vez muy personal Karim en mi opinión personal el país va a seguir creciendo y creo que hay reformas interesantes que le pueden ayudar a un sector muy dañado de la población mexicana esa reforma de las pensiones era una bomba de tiempo todos los jóvenes que estaban aportando por Afores solamente era un peligro para el futuro esa reforma es buena y muchas algunas otras tienen un buen fondo Karim que van a ayudar a tener un país con progreso que se sostenga a largo plazo yo le digo al público que invierte y que y que está invirtiendo en bienes raíces no te detengas lo que yo creo que viene viene el control de la inflación y viene una baja de intereses y eso va a disparar algunos precios de algunas propiedades porque no puedo generar y eso ¿por qué? porque la gente sigue teniendo necesidad de vivienda en México es un poquito diferente a Estados Unidos aquí en México sigue habiendo déficit lo único que frena la compra es la tasa de interés un poquito alta que es intencional lo hacen para frenar y que la inflación se detenga una vez que la inflación se controle el motor del desarrollo viene a través de la construcción y de los bienes raíces entonces viene Karim creo un cierre de año muy interesante un un 2025 creo que con crecimiento y para nuestra industria que es la que nos interesa creo que viene un boom inmobiliario pronto yo estoy convencido de esto yo creo que México está entrando en un periodo absolutamente fantástico y siempre vamos a poder criticar y decir que quien gobierna de izquierda o de derecha podría ser mucho mejor porque siempre se puede mejorar es lo que cualquier emprendedor año tras año intenta hacer es mejorar y no creo que nadie pueda no tener la oportunidad de vocalizar su opinión y decir oye hubiéramos podido crecer a un ritmo más alto si es cierto pero realmente tenemos todo para poder contribuir al esor y al crecimiento de México y asegurar un futuro muy positivo y estoy de acuerdo contigo hay tendencias macro que nos van a apoyar muchísimo tendencias reformas que van a ayudar pero por supuesto tendencias que hacen que mañana en realidad el sector inmobiliario va a crecer todos los bancos centrales del mundo están ya indicando que van a bajar por supuesto sus tasas de interés y esto automáticamente tiene un impacto sobre el volumen de personas que puede comprar una vivienda lo que esencialmente hace que la vivienda se encarece al final del día aquí es una señal muy clara la inflación está controlada ya desde hace varios trimestres y esto es bastante bueno tenemos por supuesto un boom demográfico que sigue siendo importante y ni hablamos ni hablamos más bien del near showing que es un elemento de locomotora literalmente un factor de crecimiento importante Gerardo como siempre un gustazo tenerte por aquí oye solo te voy a pedir un favor necesitamos buscar la manera de que nos visites en el estudio alguna vez así que espero que puedas estar con nosotros porfa vale te deseo una excelente noche gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros nosotros equipo vamos a hacer un corte vamos a regresar en breve aquí en inversiones inmobiliarias aquí en inversiones inmobiliarias feliz feliz de acompañarlos de hecho gracias a todos por los mensajes que me van mandando en las redes sociales me encuentran como Karim Néximo inversiones inmobiliarias hace poco una compañera me decía oye buenas noches quisiera saber si también dan asesorías para inmuebles con problemas oye nos podías llamar el doctor inmobiliario nosotros te vamos a ayudar te vamos a asesorar te vamos a dar consejos totalmente gratuitos este programa de inversiones inmobiliarias equipo está hecho para ustedes somos una comunidad somos un equipo trabajamos para mejorar por supuesto su conocimiento del sector inmobiliario y si tienen un problema con un inquilino con un propietario con un desarrollador hay una fraude lo que sea relacionado al sector inmobiliario quiero que nos contacten me encuentran como Karim Néximo inversiones inmobiliarias con mi equipo con Carlos y con todos los que trabajan conmigo pondremos todo nuestro recurso para ayudarles a poder resolver este problema ocurre regularmente que nos soliciten detrás de la cámara nosotros hacemos nuestra magia para acercarnos a los desarrolladores que no cumplen o a platicar con quien con cualquier actor que no estaría jugando de manera ética y profesional en este sector y todos nos conocemos todos tenemos una ética de trabajo muy profunda así que les invitamos por supuesto a seguirnos de nuevo me encuentran como Karim Néximo en Instagram es donde más activo estoy ahora Carlos vamos a platicar un poquito por supuesto contigo ahora después de haber escuchado de Mariana de la máquina de fabricar dinero y ella explicó varias alternativas o varias estrategias que casi casi podríamos decir es una escalera para poder llegar a fabricar mucho dinero tú que has capacitado miles de personas probablemente en el sector inmobiliario ¿qué recomendarías a una persona que justamente quisiera arrancar en el sector inmobiliario? concuerdo totalmente con Mariana que el primer escalón es la educación o sea primero tienes que aprender a capacitarte y ella decía si quieres llegar a un nivel diferente tienes que hacer cosas diferentes y tienes que prepararte de manera diferente y es tan sencillo como si siempre has hecho lo mismo o sea si quieres tener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes si siempre haces lo mismo vas a tener los mismos resultados entonces el primer escalón y voy un poquito más atrás y lo hemos hablado en los programas que vamos a tener con Abraham que son muy buenos es la parte de primero es el cambio del chip porque si nosotros estamos programados en lo negativo y en que no creemos que lo podemos lograr no lo vamos a lograr y mejor quédate cámbiale de canal y ponte a ver noticias o las cosas que te van a infundir miedo quieres en verdad transformar tu vida tienes que empezar por cambiar el chip y saber que si alguien ya lo logró tú lo puedes lograr porque estamos hechos de la misma materia Karim los dos tenemos bueno todos tenemos dos brazos una cabeza la misma mente no es que ah es que él es más inteligente no eso no existe todos tenemos el mismo cuerpo venimos de la misma materia tenemos la misma energía así que si uno lo logró ustedes lo pueden lograr pero lo único que necesitan es tomar decisión tomar acción llevar esto a hacerlo entonces y que vas a hacer capacitarte porque si venimos de una clase media o media baja o baja y sigues repitiendo los mismos parámetros vas a mantenerte en esa clase quieres transformar tienes que seguir a las personas que ya lo hicieron y lejos de envidiar o decir ay es que seguro ellos se metieron en cosas ilícitas o están robando no es que estás haciendo voy atrás de ti y veo y observo que estás haciendo que yo estoy dejando de hacer para obtener esos resultados estoy convencido de esto la educación siempre es el primer camino es el camino que te permite poder evolucionar en la vida y finalmente evolución es lo que somos nosotros yo creo que nadie aquí de su buena sana cabeza quiere quedarse idiota toda su vida lo digo siempre de una manera muy cruda porque la gente realmente tiene las mejores intenciones la intención de poder avanzar lo único es que a veces no tienen en el sistema no entienden de hecho yo siempre te digo Carlos hay dos maneras de poder tener éxito primero hacer un pacto contigo que compromiso tienes con tu propio proyecto de vida si te respetas mucho vas a respetar tu proyecto de vida y vas a hacer mucho para poder ejecutarlo entonces pregúntate que quieres para ti que quisiera hacer en el futuro ok quien eres y que quisiera hacer quien quisiera hacer debería decir que haces ahora y que quisieras hacer que haces ahora es porque hoy haces eres la consecuencia de las decisiones que tomaste en el pasado que haces ahora estás trabajando hasta ahora todavía y no estás feliz porque estás obligado es porque no quieres cambiar ok pero podías reflexionar sobre qué actividades quisieras hacer ok y que tienes hoy y que quisieras tener cuando defines este proyecto de vida y anclas literalmente tu compromiso y lo usas como una brújula para guiarte hacia tu objetivo vas a poder entonces pasar a la segunda característica que es el sistema cómo puedo usar el vehículo adecuado para llegar a mi objetivo para nosotros este vehículo siempre ha sido el sector inmobiliario porque es el que conocemos pero quizás existen otros que son muy buenos y que ustedes por supuesto pueden seguir pero si alguien quisiera seguir este vehículo inmobiliario que tendría que hacer Carlos fíjate Karen te decía justo Mariana eso de cuando estaban empacando que querían comprar rodilleras y llegó un experto y les dijo pongan una mesa y así es como se empacan y van a poder ser más productivos justo eso es la masterclass Karim nosotros les vamos a enseñar cuál es el proceso de venta de un inmueble y cómo pueden generar de 100 a 150 mil pesos en su primer trato con la compra-venta de inmuebles les vamos a enseñar partiendo de cero consideramos que más del 95% de las personas que llegan son emprendedores que quieren aprender que no traen ninguna experiencia así como empezamos nosotros así como empecé yo en el sector inmobiliario sin nada de experiencia y alguien creyó en mí y me enseñó todo lo que ahora sé que fue uno de los más altos producers de su época así es como nosotros enseñamos a las personas porque algo que siempre hemos dicho Karim nosotros no tememos a la competencia es más para mí allá afuera hay mucha gente incompetente y los que son competentes velos como aliados porque son los que te van a ayudar a traer el comprador cuando tú tienes la propiedad o al revés oye traigo un comprador voy a buscar a los que son profesionales y cómo compartimos entonces esto es lo que enseñamos en la masterclass van a aprender desde cómo hacerte tu inventario decía Mariana oye pues Amazon empezó vendiendo libros aquí igual lo primero que necesitas es tener el inventario entonces para que tú seas exitoso necesitas tener inventario te vamos a enseñar las dos técnicas más poderosas para generar inventario en tiempo récord además te vamos a enseñar cómo atender tu cita cómo captar inmuebles del 5% para arriba puedes captar al 6 al 7% todo va a depender de las habilidades y las técnicas cómo las vayas desarrollando y te vamos a enseñar también cómo estimar el valor comercial de una propiedad te vamos a enseñar de negociación y te vamos a enseñar algo de promoción cómo puedes tú hacer campañas exitosas para promover tus inmuebles todos estos redes sociales entonces vale muchísimo la pena porque algo también bien importante Karim no es pura teoría los llevamos a tomar acción los llevamos a la práctica más del 20 30 y he tenido un grupo que el 60% logró sacar al menos el 60% de todos los asistentes al menos uno una cita para para un inmueble y te puedo decir una cosa 100% 100% de los que aplican el método 100% de los que aplican el método tienen éxito porque el sector inmobiliario es el más incluyente que existe Carlos el más no importa tu sexo tu edad tus antecedentes lo único que importa es tu capacidad de entender el sistema es un sistema que te enseñamos vamos a hacer una cosa nosotros vamos a explicar a la gente que nos escucha que pueden estar con nosotros en esta masterclass para saber y obtener más información les invitamos a que puedan escanear el código QR que tiene en la pantalla súper sencillo les vamos a mandar más información sobre nuestras próximas fechas estaremos en Monterrey el 13 de julio en la Ciudad de México el 26 y el 27 de julio estaremos en Guadalajara en dos modalidades presencial pero también de modalidad virtual a través de un esquema de streaming y si quieren contactarnos de manera inmediata pueden mandarnos un whatsapp al 56 33 3 12 13 14 vamos a cerrar esta primera hora regresamos contigo platicando de cómo fabricar dinero con el sector inmobiliario regresamos bien segunda hora segunda hora y nos están escribiendo en las redes sociales Carlos muchos de hecho contestando a la oportunidad de poder compartir sus problemas relacionados al sector inmobiliario y de nuevo me encuentran como Karim Néximo inversiones inmobiliarias más que feliz de ayudarles a poder solucionar estas pequeñas piedritas que se vienen a poner a veces en el sistema inmobiliario pero otros nos están preguntando de una manera muy sencilla Carlos la pregunta es muy clara es un buen asesor inmobiliario cuánto puede ganar en su primer año aunque un asesor que no tiene experiencia y cómo y qué tiene que hacer para lograrlo por supuesto buenísima pregunta Karim y siempre les digo depende depende de qué pero te vas a llevar un número cuánto cuesta una propiedad promedio en la zona donde tú vives normalmente te puedo hablar de las ciudades grandes como Monterrey Guadalajara Ciudad de México ya está Querétaro Puebla un departamento promedio y bajo te va a costar 3 millones de pesos el asesor inmobiliario cobra el 5% cuánto es el 5% de 3 millones 150 mil eso es lo que vas a ganar en tu primer trato por eso este negocio es tan noble nos hablaba Gerardo de Century 21 nos decía oye es que hay un déficit de vivienda imagínate Karim algo que me encanta de este sector es que todo mundo necesita es una necesidad de básica todo mundo necesita una casa o un departamento donde vivir donde habitar ya sea casado rentado como sea o rejuntado con alguien pero todo mundo necesita una casa un bien inmueble entonces hay un mercado para todo mundo eso es por la parte de los ingresos además cuando tú aprendes a hacer tu primer venta a mí me tocó un asesor que recién entraba tomó una casa de los papás de un amigo que venía de una escuela particular una casa de 31 millones se llevó más de un millón de comisión y acababa de llegar a la empresa claro le llevó como seis meses venderla más de un millón de pesos de comisión cuánto le hubiera llevado a esta persona generar esos ingresos a través de un empleo esa es la ventaja del sector inmobiliario Karim totalmente de acuerdo contigo ahora si ustedes quieren saber cómo arrancar en este sector tienen quizás algunas dudas un poco de miedo un poco de de nerviosismo yo les voy a invitar a que primero inviertan en su conocimiento la mejor manera de saber si esto es para ti es invertir primero si estás comprometido en dedicar un día en cambiar de carrera en aprender algo nuevo ya es un primer paso dos durante este día este entrenamiento que hacemos con Carlos realmente lo que va a pasar es que te vamos a capacitar teóricamente pero te tengo que avisar práctica mucha práctica vamos a realizar esta práctica que va a hacer te va a ayudar a generar esta confianza gracias al aumento del conocimiento que vas a tener sobre el sector inmobiliario vamos a marcar en vivo propietarios vamos a sacar citas y vamos a planear cómo ir a negociar con esos propietarios esto te va a dar la oportunidad de poder darte cuenta que en menos de un día eres capaz de hacer cosas que no pensabas que podías hacer ahora ponle del otro lado de la ecuación la oportunidad esta oportunidad que mencionaba Carlos de poder ganar un 5% del valor de una vivienda una vivienda de 3 millones de pesos 150 mil pesos de ingresos y pregúntate en cuánto tiempo hubiera podido generar esos 150 mil pesos en mi actividad actual si la respuesta es en muchos meses el sector inmobiliario es para ti porque si lo haces bien puedes ganar dinero de manera sana legal y noble regularmente y de manera muy rápida si lo haces mal no es para ti quizás no pasa nada habrás aprendido y quizás te va a ayudar a poder invertir en bienes raíces si quieres hacerlo y si quieres estar con nosotros la clave y la palabra la más importante la que vas a agregar a tu vocabulario como emprendedor a partir de ahora es la de accionar y tu primera acción es tomar una decisión una decisión de estar con nosotros este día estaremos en la Ciudad de México en la Ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de Monterrey de hecho vamos a empezar en tu tierra en Monterrey vamos a estar el 13 de julio por allá ojalá un día eres bienvenido y nos acompañas por allá estaremos el 26 de julio en la Ciudad de México estaremos el 27 de julio por supuesto en la Ciudad de Guadalajara cómo entrar en contacto con nosotros súper sencillo escanees el código QR que tienes en la pantalla lo vas a escanear y nosotros te vamos a regalar una beca del 50% si no me marcaste todavía si no me contactaste toma acción ahora contáctame a través del código QR que tienes en la pantalla o mándame un WhatsApp al 56 33 12 13 14 56 33 12 13 14 gracias el código QR está en tu pantalla ahora mismo así que contáctanos y vas a obtener el 50% de beca para estar con nosotros ahora Carlos quiero que nos comprometamos porque son las últimas masterclass que vamos a dar antes del verano y después vamos a descansar un buen rato nos vamos a comprometer a acompañar con una mentoría tú y yo a acompañar unas personas y nos vamos a garantizar que van a poder fabricar sus primeros 100 mil pesos en sus primeros 45 días yo solo voy a poner una condición si ustedes realmente van a invertir su tiempo en esto o sea aunque sea medio tiempo pero que digan si lo voy a hacer porque como dijo Karim 100% de las personas logran resultados los que no logran son los que no le dedicaron ni un solo minuto de tiempo para esto entonces si tú vas en serio a querer transformar tu vida y empezar a sacar provecho del sector inmobiliario yo me comprometo Karim con mentorear estas personas si tú vas nada más a conocer de bienes raíces también se vale pero voy a enfocarme con las personas que realmente quieran generar altos ingresos no, no queremos efectivamente pasajeros queremos gente que estará comprometida al 100 al 100 con esto pero imagínate yo siempre digo a las personas de hecho hemos platicado con muchos desarrolladores de este tipo gente que en menos de 5 años han cambiado totalmente su vida y estaban en un puesto regular con una oportunidad de crecimiento normal nada mal nada de criticar pero pasaron a poder estar jugando en el mundo inmobiliario que es un mundo que mueve millones y millones de pesos y lo que invitamos a hacer a la gente aquí es no tomes los riesgos del desarrollador es complicado ser desarrollador tienes que aprender y tienes que pasar esta curva de aprendizaje pero poder comercializar intermediar y generar ingresos gracias ayudar a la gente a encontrar una propiedad en renta o en venta o ayudar a encontrar una propiedad para comprar es algo que todos literalmente todos pueden hacer el límite lo pones tú en cuanto a ingresos el tiempo lo defines tú tu jefe eres tú al final del día tienes todo para poder crear una carrera espectacular lo único que te hace falta es tomar la decisión de accionar y lo que queremos es que estés con nosotros justamente en esta Masterclass te recuerdo que vamos a estar en la ciudad de Monterrey el 13 de julio en la ciudad de Guadalajara perdón en la ciudad de México el 26 y en la ciudad de Guadalajara el 27 hay dos modalidades para estar con nosotros la primera es el streaming donde estás desde tu casa tranquilamente la segunda obviamente que estés con nosotros allá en la ciudad desarrollando el conocimiento y haciendo el networking con Carlos y conmigo en la pantalla tienes el código QR este te da un 50% de descuento y si estás en el auto solo tienes que mandarnos un WhatsApp al 56 33 12 13 14 Carlos te vamos a saludar buenas noches a ti que lo disfrutes de este fin de semana nos vemos la semana que viene nosotros el sábado de hecho en el programa de inversiones inmobiliarias y vamos a platicar ahora de inversiones inmobiliarias y vamos a dar un espacio a un producto que desde hace mucho tiempo quiero acercar a ustedes equipo muchísimo tiempo porque me fascino el producto me fascino conocer a los desarrolladores que están detrás de este proyecto y hoy tenemos un poco de desfuerte porque nos acompañan aquí en el estudio y vamos a poder platicar de este proyecto me van a acompañar de aquí desde el estudio Eliud Gavino Izguera Indalesio oye Eliud me vas a tener que ayudar a pronunciar todo esto porque parece medio vasco también ¿no? ¿verdad? sí, es cierto ¿verdad? medio vasco lo imaginaba porque esos son los nombres que yo vivía que conocía cuando vivía en Bayona allá en el país vasco y por supuesto está con nosotros Ricardo Villanueva y en la línea conectado vía Zoom tenemos a Miguel Barbosa el CEO de MB Results Miguel es un gusto saludarte ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? Karim muy bien ¿y tú? un placer un placer y amigo siempre un gusto poder tenerte aquí con nosotros en el programa y poder pues platicar en general de Bienes Reyes nos conocimos hace un par de meses con Ricardo con Eliud y contigo yo fascinado por el crecimiento lo que han realizado y vamos a si quieres regresar un poco atrás platicando un poco de la historia de tu empresa de los logros ya concretos que han podido alcanzar antes de adelantarnos a la propuesta de inversión que tenemos hoy que es MB Results ¿te parece? perfecto Karim claro que sí con mucho gusto a ver cuéntanos un poco de la historia la visión que ustedes han desarrollado a lo largo de los últimos años en Mérida y Yucatán bien MB Sina2 Properties nace hace más de 10 años con la finalidad de ir creando propiedades proyectos destinados a rentals communities ¿qué es un rental community? un rental community son proyectos que están diseñados y conceptualizados para que inversionistas puedan invertir en una propiedad que al mismo tiempo está hecha para rentarse o sea su fin es que no lo viva el inversionista sino que lo dé en arrendamiento para generar ingresos pasivos nosotros no solo tenemos la desarrolladora sino que también tenemos la operadora misma que se encarga de rentarle esos inmuebles a los inversionistas a los propietarios que adquirieron esas propiedades y que los propietarios puedan recibir retornos de inversión a través de rentas de forma garantizada esté ocupada o no su propiedad y eso lo hacemos ya que tenemos la operadora que se encarga de operar poner en renta y tenemos un equipo que se encarga de toda la administración y el management de las propiedades llevamos ya más de 10 años en este proyecto con proyectos en México y en Estados Unidos proyectos muy exitosos proyectos que tienen que se venden en tiempos récord hacer proyectos únicos y muy bien conceptualizados pero también proyectos que ocupan que tienen más del 95% de ocupación promedio eso nos habla de proyectos exitosos y por más de 10 años nuestros más de 1250 inversionistas han recibido de forma puntual su renta sin preocuparse de nada para que nuestros inversionistas vivan de sus rentas sin dolores de cabeza esto es bastante único tengo que decir que aquí en el programa hemos presentado una cantidad de proyectos muchas veces hemos compartido los proyectos que son los más avanzados diría pool de rentas donde esencialmente existe una operadora que va a hacer lo máximo para poder maximizar la rentabilidad pero lo que han creado ustedes es muy parecido a modelos que existen en Estados Unidos modelos de inversión que he visto yo por ejemplo el multifamily que hemos presentado aquí en el programa y que no existía realmente que está en su etapa de nacimiento en México y que ustedes han creado combinando todos los atributos que pueden permitir hacer que un bien raíz sea un vehículo de inversión seguro y bien operado y esto me gusta mucho porque efectivamente es un poco esta filosofía ¿verdad? es correcto lo que nosotros hacemos es que le permitimos a los inversionistas seguir desarrollando profesionalmente en la industria o ámbito en el que se desempeñen y nos permita a nosotros diversificar sus capitales y respaldar su patrimonio en una propiedad productiva de forma que va a tener ingresos garantizados durante el tiempo que ellos lo deciden es una propiedad privada ellos tienen el título de propiedad ¿ok? esto no es no compras acciones no compras no te vuelves parte de un fideicomiso sino que por el contrario adquieres una propiedad ¿ok? y esa propiedad es tuya la puedes vender cuando quieras la puedes grabar la puedes hipotecar la puedes heredar puedes hacer lo que quieras con tu propiedad y mientras tengas esa propiedad lo único que tú vas a hacer es recibir las rentas garantizadas fruto de la propiedad que nos compraste y para que disfrutes te vayas de vacaciones con tu familia reinviertas sigas creciendo tu patrimonio etcétera etcétera ¿no? entonces hemos creado esta comunidad de inversionistas dentro de México que me gusta muchísimo y creo que sin duda la gente que nos escucha ya se está preguntando si yo quisiera ser parte de esta comunidad ¿cómo lo podía hacer? equipo siempre les vamos a compartir aquí en la pantalla el código QR para obtener información sobre este proyecto solo tienen que escanear este código y nosotros les vamos a mandar información de hecho este domingo a las 9 de la mañana 9 y media creo voy a hacer un webinar donde voy a presentar este modelo único en México que es un modelo de renta garantizada y Miguel nos platicaba de dos proyectos que han realizado con éxito en Estados Unidos y en México vamos a platicar ahora de este proyecto en Mérida el que ya está construido y que ya está dando estos rendimientos a esta comunidad de más de 1200 inversionistas pero también mañana estaremos presentando cuando digo mañana en un futuro próximo estaremos presentando esta oportunidad en Orlando si ustedes son inversionistas que les interesa invertir en Estados Unidos quiero que me manden en el código QR la palabra Orlando vamos a ver cuántos de ustedes están interesados también en este proyecto y lo que vamos a hacer es invitarles a que puedan primero conocer el proyecto mexicano y mañana les informaré por supuesto del proyecto en Estados Unidos ahora sencillamente escanean el código QR o nos contactan al 56 33 12 13 14 Miguel quédate con nosotros regresamos regresamos después del corte continuamos continuamos equipo en inversiones y movilidades les prometo una cosa llegar al momento en el cual tendremos un podcast de lo que sucede durante el fin durante los cortes porque aquí es donde se arman las fiestas de hecho Charlie quien es nuestro ingeniero también se propuso invitarnos todos a Tulum si quieren viajar a Tulum mándenme un mensaje y yo voy a asegurarme de que voy a poner el número de teléfono de Charlie así Charlie vas a ver todos sus fans como te van a acompañar amigo ahora no regresamos nosotros a platicar por supuesto de inversión inmobiliaria para poder viajar equipo hay que saber fabricar el dinero y estamos hablando justamente con Miguel Barbosa el CEO de MB Resorts de MB Resorts ahora vamos a platicar esta propiedad pero antes de esta oportunidad pero antes de llegar allá yo siempre quiero tomar como el pasado como juez del futuro particularmente en bienes raíces y me gustaría Miguel que nos platiques un poquito de Campus que realmente tiene un nombre fantástico pero que además es un proyecto único en México y un proyecto que no tiene pero nada nada que deber a los Campus inmobiliarios que existen en Estados Unidos y he visitado una cantidad importante cuando estudiaba por allá platícanos un poco claro que sí Karim Campus es un exitoso proyecto de MB Signature Properties es un proyecto que nace en el 2013 y al día de hoy son más de 800 departamentos lo que lo conforman es un proyecto que está conceptualizado muy bien conceptualizado y diseñado para estudiantes en el sureste de México específicamente en Mérida y Yucatán Mérida y Yucatán ha tenido un índice exponencial de estudiantes que se están migrando y están viniendo a estudiar de todas las partes de la República y del mundo y Campus Residencias Universitarias es un proyecto que se consolida como la primera y única residencia universitaria en el sureste del país y me puedo atrever a decir una de las mejores residencias universitarias del mundo o sea estamos hablando de lo mejor de lo mejor en tema de residencias universitarias entonces Campus inicia con el esquema de rentas garantizadas empezamos a vender propiedades bajo un régimen es un complejo bajo un régimen de propiedad en condominio donde los inversionistas podían adquirir una propiedad 100% amueblada 100% equipada y en vez de que ellos se preocupen por rentarla o ponerla en renta nosotros lo que hacíamos es nosotros le pagamos la renta y nosotros se lo rentamos a los estudiantes ¿no? creamos una plataforma una aplicación una plataforma web que al día de hoy funciona de maravilla la operación prácticamente es una operación hotelera la que tenemos en el complejo y fue el primer proyecto exitoso de la marca MV Signature Properties quiero decirte que fue tan exitoso que de ahí fuimos buscando puntos de oportunidad ¿ok? de ahí nacen nuevos proyectos recordemos que un campus universitario es un complejo transitorio de renta transitoria o sea el estudiante viene a la ciudad de Mérida inicia su carrera pero no se queda todos los cinco años viviendo en la residencia universitaria y ahí nace una gran oportunidad como marca de poder captar a nuestros clientes actuales e irlos migrando a diferentes proyectos posterior viva la primera experiencia de vivir una residencia universitaria las residencias por lo general están hechas para personas que vienen a cursar sus nuevos ingresos y de ahí empiezan a nacer varios proyectos ¿no? empiezan a nacer Aldea Borboleta empieza Grand Temozón Temozón 122 etcétera etcétera hasta que la empresa empieza a crecer sustancialmente la comunidad de inversionistas empieza a crecer sustancialmente y llegamos al día de hoy a MB Resort me parece fantástico porque al final del día pudieron entender que el consumidor en general cambiaba el joven profesional él no tiene ganas de comprar su casa desde ahora él quiere vivir experiencias no tiene problemas en rentar lo que no quiere es estar en casa de sus papás ya no especialmente cuando ha podido experimentar la vida en un campus residencial por supuesto universitario dos han podido dar a esta gente la posibilidad de tener una oferta llave en mano con todo equipado y todo por supuesto administrado operado y esto es muy bueno para estos jóvenes que hoy en día están acostumbrados a pagar sus mensualidades de su celular como una suscripción yo siempre estoy seguro que el modelo de renta en un futuro va a evolucionar hacia un especie de renta rental as a service un poco como tienes el servicio el software as a service ahora hay momentos sin embargo en la vida de un emprendedor que son críticos son los momentos en los cuales ves si la empresa está para perdurar a largo plazo o no para nosotros muchos ha sido el COVID el momento en el cual todos los modelos económicos que hemos puesto en Excel en realidad pues ya no no tienen por los mismos supuestos porque ya viene un armagedón ¿cómo gestionaron el COVID cuando ustedes tienen un modelo de renta garantizada? ¿cómo pudieron dar la cara a sus inversionistas? porque yo creo que esto es el elemento que más confianza puede dar a un inversionista hoy en día de repetir una inversión con ustedes por ejemplo en un producto como el de MB Results que vamos a presentar es una gran pregunta Karim y fíjate que en COVID fue uno de los momentos yo siempre he creído en las crisis es cuando nacen las oportunidades y MB Central Properties aprovecha la crisis que genera el nerviosismo de la gente de los mercados y demás la realidad es que como empresa aprovechamos esa crisis para crecer ¿cómo lo manejamos? principalmente yo me comuniqué con los inversionistas que les digo estamos atravesando en aguas pantanosas no sabemos cómo se va a desenvolver este tema pero no se preocupen por ahora todo sigue igual van a seguir recibiendo sus rentas garantizadas somos una empresa que opera sin deudas no operamos con créditos bancarios no operamos trabajamos siempre con capital propio somos una empresa bastante sana entonces veníamos la verdad muy bien preparados para cualquier caso de contingencia viene el tema de COVID y nos hizo darnos cuenta que invertir en viernes raíces en renta es uno de los negocios más nobles y seguros que existen en el mundo el mundo se puede caer se puede caer a pedazos pero seamos honestos un techo y cuatro paredes siempre van a ser necesarias para la gente ok y eso nos hizo entender un poco en qué posición privilegiada estaba la empresa en este momento me atrevo a pensar que no lo veía yo de esa manera yo decía oye quizá nos va a tocar la suerte de ver mover un poquito las velas del barco porque yo veía también a muchos empresarios que empezaban a inclusive hasta cerrar sus negocios a quebrar muchos negocios la verdad es que nos fue muy bien en pandemia los inversionistas cobraron cada día 15 de mes sin importar COVID o no COVID yo creo que también los inversionistas se dieron cuenta que a pesar de no estar percibiendo ingresos en sus negocios seguían percibiendo ingresos por parte de MBS como inversionistas y eso fortaleció la marca fortaleció la comunidad de inversionistas pero también nos abrió un mundo de oportunidades porque en la medida que fuimos perdiendo estudiantes porque cerraron las universidades y cerraron las escuelas yo me volteé con los inversionistas y les dije a ver señores que no cunda el pánico no hay escuelas pero vamos a abrir el complejo que en ese momento era solo para estudiantes para personas que quieran vivir en un complejo tipo resort con todas las amenidades con limpieza con management prácticamente hotelero y nos fue muy bien nos fue muy bien y nos hizo darnos cuenta que hay un mercado también un mercado después del estudiante nos habíamos encasillado solo a estudiantes y dijimos wow si esto lo podemos hacer con estudiantes con profesionistas con recién casados con personas que están dejando el nido del hogar y también con personas mayores que ya entonces terminan su etapa de crecer a sus hijos y buscan un lugar de renta en vez de comprar un departamento entonces la verdad nos hizo crecer como empresa nos dimos cuenta del no de lo importante de que es invertir en propiedades porque es el único la única industria que no para no descansa con crisis sin crisis con pandemias y al mismo tiempo nos expandimos como empresa ahora vamos a y gracias por toda esta información por supuesto Miguel yo estoy convencido de esto por esto estamos trabajando tan duro en este sector que es tan noble y que da esta oportunidad de poder generar ingresos pasivos de poder preparar el futuro por supuesto y de ser trascendental porque al final creas un legado también para tu familia voy a explicar que vamos a hacer ahora porque tenemos a Ricardo y a Eliud que están con nosotros aquí en el estudio y vamos a ir a describir esta oportunidad de inversión campus ya pasó equipo pero existe hoy una oportunidad similar diría mejor porque viene mejorada con los aprendizajes de la primera de la primera tanda del primer proyecto que era campus y lo vamos a describir en detalle así que quiero que hagan dos cosas saquen papel y pluma descansen que se preparen a entender este modelo de inversión y que puedan estar con nosotros este domingo a las 9 y media de la mañana vamos a platicar de cómo ustedes van a poder invertir en un producto de renta garantizada ahora habló de un producto donde van a ser dueños como bien lo mencionó Miguel dueños de la propiedad al 100% escriturada bajo su nombre que podrían mañana grabar si lo quisieran pero literalmente que va a ser un producto inmobiliario financiero que le va a dar una rentabilidad garantizada porque el desarrollador es también el operador de esta propiedad Eliud y Ricardo nos van a platicar por supuesto de la relación que han tenido con los inversionistas y ustedes para apartar su lugar en este webinar van a hacer dos cosas o escanean el código QR que tiene en la pantalla y les mandamos una liga para reservar este lugar o nos mandan un mensaje al 5633121314 vamos al corte regresamos hay mucho muchísimo ánimo ahora sobre este proyecto mucha gente me contacta a través de las redes sociales me pregunta oye quiero saber más algunos de ustedes de hecho dicen que han escaneado el código QR y no han recibido la información no se preocupen de aquí al final del programa o mañana más tarde van a recibir toda la información para estar con nosotros en este webinar de inversión que vamos a hacer este domingo si no viste el código QR te lo vamos a poner en la pantalla para que lo tengas y si estás en el auto pides por favor al copiloto que tome papel o que apunte en su celular el 5633121314 te repito es el 5633121314 ahora vamos a platicar con Eliud Eliud Izguera es el brazo comercial de MB Resorts el arquitecto de la estrategia de venta aquí y ha sido un proyecto súper exitoso Eliud ayúdanos a entender un poco el contexto general de este proyecto y por qué ha tenido tanto éxito correcto Karim perfecto pues mira ya la gente fue por su papel y su lápiz entonces vamos a tomar puntos claves antes de entrar con el proyecto de MB Resort para que ustedes inversionistas puedan identificar si el producto realmente encuentran el valor porque es un producto que tiene mucho diferenciador primero que nada hago la siguiente pregunta y Miguel acaba de comentar correctamente imagínate que vas a llegar a un producto a invertir y el desarrollador y el brazo comercial te dicen oye invierte aquí va a ser un producto exitoso te va a dar plus valía vas a poder vivir de las rentas y luego ok te lo venden pero qué hace el desarrollador normalmente cuando termina un producto así primer pregunta y la más importante a ti inversionista qué hace el que desarrolla desarrolla y luego se va en este caso Miguel Barbosa con su filosofía de primero credibilidad y después utilidad y sabes qué me quedo lo hago funcionar me enrollo me enrollo las mangas contigo nos metemos a hacer que jale porque somos una operadora y la operadora quiere que esto funcione y además esto me va a dar más proyecto más proyecto y cada vez mejores productos entonces qué diferencia podemos encontrar desde que sabemos que un desarrollador se queda contigo en tu inversión y ahí es cuando tú dices oye métele esta lana pero yo me quedo contigo no hay nada que pensar cuando tenemos a el que desarrolla de nuestro lado así que primer punto importante el desarrollo se queda hace que funcione y sobre todo va viendo los puntos de mejora para poder seguir innovando y seguir siendo tendencia tenés así que es una empresa internacional que se encuentra con producto top en Mera y Yucatán y además en Orlando, Florida con casos de éxito ahora al estar ahí y al haber trabajado campus todavía vemos este caso de éxito de que oye pues mira primero está la gente vamos a dar resultado y sigue un siguiente proyecto que emana de este ejercicio así que lo que hoy te voy a presentar es una oportunidad de negocio y una oportunidad en que tus ingresos y tu patrimonio se va a poder incrementar de una forma sólida y con el brazo de un desarrollador que es seguro que es fiable que tiene experiencia más de 10 años con un producto no es como que hoy ¿sabes qué? ¿cómo es para vender? ah dale rentas vamos a vender con rentas ahora sí y vamos a que se vendan todos no, esto tiene 10 años 11 años prácticamente se cumplen en este año así que ya funciona ya se conoce y bueno muchas veces cuando queremos vivir de las rentas ¿cuánta gente aquí escuchó una historia? conoció a un tío a un familiar y se dice ¿sabes qué? yo leí que si compro una propiedad y la pongo en renta y me da un ingreso es una forma muy noble de empezar mi riqueza financiera y mi riqueza patrimonial pues esa es la realidad eso sí es verdad y lo que hacemos en Envy Resort y con cada producto que sacamos es poder democratizar la opción de que puedas invertir en un patrimonio de en un departamento productivo sin tener que descapitalizarte por ejemplo sales ahorita al mercado ¿cuál es tu opción de inversión? y sale el inversionista bueno pues está un departamento aquí está una casa a este lado y el ticket 3 millones 4 millones y bueno tengo que descapitalizarme para poder agarrar una sola unidad y una sola oportunidad de poder encontrar la riqueza ¿qué te parecería si te digo tienes con ese monto te puedes comprar 3 departamentos que te generen un rendimiento inmediato que puede estar en renta garantizada que lo puedes habitar si tú quieres ir a Mérida o a donde vayas y que también lo puedes poner en Airbnb y hacerlo todavía mucho más rentable entonces normalmente los cap rate otro dato importante anótalo ¿cuánto te da una casa en renta de 3, 4 millones? un 5% un 6% de rentabilidad anual ¿y 5 cuando estás bien y que no hay problema en la casa? es correcto es bruto y te genera un gasto de tener que estar al pendiente buscar un inquilino buscar un asesor pagar la comisión estar al pendiente no hay agua caliente vas, marcas, te desvelas no nada más el gasto monetario sino el gasto de energía que te conlleva ser el que renta una propiedad entonces ¿qué te parecería si te digo que este producto te está dando más que lo que te da un cap rate promedio en México y que además con la plusvalía nunca perdamos de vista la plusvalía que te da una propiedad anoten esto mucho dato de valores o sea una cosa es rentabilidad o sea la renta al capre y otro punto la plusvalía que van de la mano ¿qué te parecería si te digo que esos productos casos de éxito comprobados tenemos hasta un 30% de rentabilidad anual en el patrimonio de las personas tanto líquida como patrimonial con renta agrandizada más la plusvalía antes de que vayas a dar más info quiero pasar un mensaje equipo me están escribiendo en mis redes sociales en Karim Néximo inversiones y movilidades muy contento de seguirlos y de hablar con ustedes por supuesto en Instagram pero donde pueden obtener información sobre este proyecto no es en mis redes sociales es escaneando el código QR que tiene la pantalla o mandando un número un whatsapp al 56 33 12 13 14 les repito 56 33 12 13 14 ahí les vamos a mandar información sobre este proyecto y van a poder participar este webinar de inversión que vamos a hacer este domingo donde vamos a platicar justamente de este producto de inversión con renta garantizada se trata de comprar departamentos desarrollados operados por supuesto por el por el desarrollador que tiene una experiencia larga más de 10 años aquí en México en Mérida y Catán pero también en Estados Unidos en Orlando y él ofrece un producto con una renta garantizada nos acaba de platicar de casos de éxito donde la plusvalía y por supuesto la rentabilidad el retorno de inversión la renta garantizada han podido generar hasta 30% de retorno anual lo que es excepcional así que si quieres participar y asegurar tu lugar mándanos un whatsapp al 56 33 12 13 14 o escanea el código QR ahora sí puedes seguir porque ya me van a dejar de mandar mensajes a mi Instagram adelante perfecto la verdad que sí es un producto que es tendencia el proyecto voló fueron 320 departamentos vamos a un 90% vendido pero ojo la gente que está conectada no se vayan porque a pesar de que no es que yo quería llegar a la fase 1 no te preocupes tenemos un paquete especial para la gente que se queda aquí en la comunidad contigo Karim para poderte entregar a tus inversionistas un paquete de oportunidad y que puedan hacer negocio como si hubieran llegado desde el día 1 que salió este proyecto para que se unan con nosotros y sean parte de los más de 1250 inversores que hoy en día cada día 15 truene llueva relampague reciben su rendimiento puntual así que Karim hay una parte que no he comentado y es que el proyecto y el departamento no nada más es una unidad y no nada más es toda la operación que de por sí ya es mucho lo que se está entregando de valor sino que también ya viene amueblado para que la persona que lo invierta no tenga que decir bueno esta parte tiene importante cómo entiendo al consumidor hacia quién va dirigido entonces ya viene amueblado con todos los detalles que el inquilino final que conocemos por la zona que está ubicado en la zona norte de Mérida muy cerca de la playa casi sobre carretera progreso a unos minutos de la avenida de la avenida de la escuela Anahuac y de un par de escuelas importantes ahí en norte de Mérida sabemos a quién quién va dirigido y lo que hacemos ya va enfocado hacia el cliente final así que te evitas toda la curva de aprendizaje de tener que decir bueno y cómo lo adorno cómo lo amueblo dónde lo publico y esta parte muchas veces no la vemos pero es el dolor de cabeza el que hablaba Miguel de decir oye pues bueno tengo un producto lo quiero rentar y salió mucho más caro así decimos en Monterrey el caldo que las albóndigas entonces ahorita vamos sobre lo seguro sobre la garantía de proyectos exitosos y es lo peor en realidad es lo que no pones en tu tabla Excel es cuando haces tu tasa de capitalización y dices oye sabes que me está funcionando tengo un cap rate interesante no factorizaste todos los gastos no factorizaste todos estos caminos al Home Depot a la tienda de muebles al tiempo que perdiste haciendo el contrato de renta a elegir el inquilino a resolver los problemas etcétera etcétera esto hace que si lo factorizas realmente tu retorno de inversión a veces es negativo ok y ahí es donde si tú quieres ser un inversionista multiplicador lo que buscas es invertir en un producto ganador que tiene diferenciaciones clares o diferenciadores claros lo ven en la pantalla pero también que no te come tiempo y que te da una renta garantizada ahí es donde tienes la combinación perfecta la tormenta perfecta en materia de inversión y ahí es cuando cuando estés hablando con tus colegas tus amigos en la comida el domingo en el asado les platicas de tu estrategia de inversión y todos piensan que tú eres Donald Trump porque dicen ¿sabes qué? y tú ¿cómo te enteras de estas oportunidades de inversión que yo no he visto? porque yo lo hago a la convencional no tú eres parte de este club de inversionistas como bien lo mencionaba esta comunidad que ha creado justamente MB Results y tienes la oportunidad ahora en la pantalla para los que están en el auto no tienen la oportunidad de poder ver el video que presenta el proyecto de MB Results así que si lo quieren recibir es súper sencillo contáctenos al 5633121314 5633121314 y los que están en la tele por supuesto tienen el código QR ahora platiquemos un poco de precios quizás para que la gente tenga una idea clara de cuál es el costo y cuál es la rentabilidad imagínate que el valor del departamento lo puedes tener este mismo desde 10 mil 500 pesos mensuales cuando de pronto ese tipo de mensualidades se va en otras cosas o en otros productos que no tienen esos beneficios así que partimos desde un monto mensual de 10 mil pesos prácticamente y los tickets de inversión como te decía que es democratizarlo es que tenemos tickets desde un millón 300 mil pesos un departamento amueblado con renta funcional con experiencia 11 años de aprendizaje ultra bien ubicado con plaza comercial al frente locales comerciales cerca de la playa por un millón 300 realmente no existe es un producto único innovador y que aún es a tiempo de ser parte de este proyecto Karim excelente equipo vamos a ir al corte vamos a descansar un poquito porque ya casi llegamos a este momento repito nada más cuál es el proceso para obtener información equipo escanean el código QR que tiene en la pantalla esto les da acceso a la información del proyecto y por supuesto a su lugar en el webinar de inversión siempre intentamos hacer un webinar muy exclusivo así que las primeras 15 personas que nos van a contactar van a poder estar presentes con nosotros este domingo y si no nos pueden contactar a través del celular 56 33 12 13 14 vamos al corte regresamos continuamos y cerramos con fuerza este programa de inversiones inmobiliarias a mí me gusta el jueves no sé cómo ustedes lo sientan pero son programas que están ricos de contenido la energía es alta aquí en el programa me recuerdan por supuesto al programa del lunes donde hackeamos su vida les ayudamos a entender cómo fabricar más dinero con el negocio inmobiliario con el sector inmobiliario el jueves les ayudamos a entender cómo multiplicar su dinero gracias a inversiones perdón lógicas inteligentes seguras y aquí la palabra debería decir garantizadas gracias a este proyecto ahora vamos a hacer un repaso rápido porque nos quedan unos ocho minutos repaso rápido de la oportunidad primero y después vamos a conseguir o te voy a forzar torcer un poco la mano para que nos des una oferta especial para la comunidad de inversionistas aquí de inversiones inmobiliarias perfecto Karim pues siempre tú buscando oportunidades para tu gente y bueno ahora no va a ser la excepción cuenta con ello y principalmente en lo que vamos a repasar aquí el video de Envy Resort para la gente que está conectando les comento que tenemos 36 meses sin intereses en este proyecto desde un millón 300 mil pesos y este producto te permite vivir de tus rentas literal porque tenemos como platicamos una plaza comercial al frente que le da mucha vida a este proyecto no nada más como que un proyecto aislado lejano a las zonas comerciales o lejanos a las zonas que pueden tener un interés de un visitante inquilino turista sino que estamos en una zona estratégica y además de ahí tenemos locales comerciales que dan vida y a la gente de la zona que asiste al mismo y la gente que invierta aquí que lo viva o que lo renta también tiene acceso a las comodidades como son cafeterías lavanderías lugares de conveniencia restaurantes cafeterías para hacer un desayuno entonces toda esta parte lo incluye Envy Resort además de que recordemos que es un proyecto que está 100% amueblado es decir llave en mano tú llegas invertiste se te entrega y el departamento está listo para generar un rendimiento inmediato lo ponemos a operar desde antes meses antes buscamos el inquilino buscamos que ya tengamos alguien que te dé un rendimiento y por medio de la operadora como bien comentaba Miguel hacemos toda la carga de trabajo que normalmente el que vive las rentas quisiera no tener así que esa parte pues alguien tiene que ser el trabajo el trabajo complicado y eso somos nosotros así que ya está todo montado ya está armado ya existe 11 años con productos funcionales exitosos y de renombre en Yucatán y bueno mira también las amenidades que te conlleva porque es un proyecto al que cualquier inquilino no se puede resistir Airbnb lugar para co-work no está limitado a tiene que ser a fuerza alguien en particular sino que es mercado que desee vivir Yucatán en su máximo máximo esplendor y con el máximo lujo ahora descuento oportunidad pero antes de que lo digas pero 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 a los que están interesados a los que ya están pensando cómo puedo comprar un departamento desde 1.3 millones de pesos con estas condiciones de pago 36 meses sin intereses cómo lo puedo hacer cómo me puedo asegurar de entender toda esta información como siempre en los webinars de inversiones vamos a compartir información sobre el currículum del desarrollador que pudieron conocer un poco aquí con Miguel y con Eliud vamos a platicar de la certeza legal por supuesto del proyecto esto es muy importante para que ustedes tengan la seguridad de que estén invirtiendo en un vehículo seguro para hacer crecer su patrimonio vamos a compartir casos de éxito ya que tenemos la suerte de tener a campus residencia universitaria que existe y vamos a proponer una oportunidad de inversión exclusiva para la comunidad de inversionistas de grupo imagen aquí y del programa por supuesto si ustedes quieren ser parte de este webinar es súper sencillo o si no pueden estar y quisieran tener información de cualquier manera lo mejor es mandarnos un whatsapp al 56 33 12 13 14 56 33 12 13 14 y por supuesto pueden escanear el código QR que tiene en la pantalla y esto les va a dar información les va a apartar su lugar para el webinar del domingo ahora Eliud podemos compartir esta promo perfecto Karim para las primeras 15 personas si te parece bien que den su voto de confianza que digan sabes que ya estoy listo ya lo entendí es lo que busco quiero vivir de mis rentas puedo generar hasta 17 mil pesos mensuales con un producto de este tipo en el de dos recámaras hablando precisamente vamos a dar el siguiente paso entonces para los siguientes 15 que digan sabes que quiero la oportunidad porque esto pues es para todos pero a la vez no es para todos no sino para aquel que toma la decisión toma acción y sabes que si no lo hago ahorita no sé si después lo vuelvo a encontrar así que volvemos a darte un precio especial que van con bonos de descuento desde 60 mil 50 mil pesos hasta 100 mil pesos para las primeras 15 personas que digan oye quiero invertir de una vez quiero apartarlo el domingo seguimos platicando como tú nos digas vamos a que amarra en su lugar y además con eso con un precio más económico dice una máxima de los bienes raíces que la ganancia está en la compra así que todavía va a ser mucho más rentable tu producto a ver de 50 a 100 mil pesos de descuento entonces únicamente para la comunidad de inversionistas aquí del programa de inversiones inmobiliarias espero que estén con nosotros este domingo por supuesto para saber más de este proyecto de cualquier manera es una gran oportunidad de desarrollar tu educación financiera y entender cómo estos proyectos únicos son una gran oportunidad para ti hoy o mañana como decía Eliud también tienen otros proyectos que están cocinando en Orlando por ejemplo pero también en Yucatán así que aprovecharemos para reflexionar hacia el futuro pero si estás buscando este tipo de producto normalmente si me sigues mucho aquí en el programa escuchas mucho de Yucatán y de todas las razones por las cuales invertir en Yucatán es una decisión estratégica inteligente porque hay mucha plusvalidad y porque por supuesto es un estado seguro con un crecimiento económico muy importante para estar con nosotros y beneficiar de este descuento únicamente reservado las 15 primeras personas pues lo único que tienes que hacer es contactarnos nos vas a contactar y te vas a ganar este bono de 50 hasta 100 mil pesos de descuento para este producto escanea el código que tienes en la pantalla o nos mandas un mensaje al 56 33 12 13 14 el momento es hoy Karim el momento es hoy la oportunidad está la oportunidad está ahora Ricardo vamos a aprovechar que nos quede un poco de tiempo para platicar contigo tú has comercializado este proyecto ya varias veces con varios numerosos inversionistas que te siguen que te acompañan vives en Yucatán cuéntanos un poco la experiencia bueno realmente ha sido muy fácil de vender y comercializar ya que ha sido un proyecto muy bien pensado del día uno que tuve la primera capacitación que me invitó Eliud y Miguel realmente me enamoré del proyecto y así lo he tratado de transmitir a todos los inversionistas estoy seguro que este domingo mucha gente nos va a acompañar y va a tomar ventaja de este gran proyecto perfectamente pensado con experiencia de los principales proyectos yo creo que de los top 3 en Mérida sin duda y bueno va a ser increíble si pueden acompañarnos tomar el teléfono y estar con nosotros el domingo y cerrar operaciones inteligentes y empezar a vivir literalmente de sus rentas que es una palabra que se fácil pero emociona a mucha gente y es una palabra totalmente posible hoy en día con Envy Resorts y de hecho creo que vamos a repetir esto quiero que te lo implantes en la cabeza pregúntate quisieras vivir de tus rentas y creo que 100% de la gente que nos escucha Eliud Ricardo 100% estarían contestando ahora mismo si yo quisiera vivir de mis rentas para vivir de tus rentas obviamente hay que comprar bienes raíces esto es el primer paso pero después hay que operar este bien raíz hay que financiarlo muchas veces con un crédito hipotecario hoy con este proyecto en preventa en realidad tienes un beneficio excepcional ya tienes un operador que ya es que está acostumbrado a operar este tipo de negocio lo ha hecho ya para más de 1250 inversionistas tú también puedes vivir de tus rentas lo único que tienes que hacer es estar con nosotros justamente el próximo domingo en nuestro webinar de inversión así que nos vamos a despedir agradeciéndote tu confianza estar con nosotros por supuesto cada semana y nosotros nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias muchísimas gracias Ricardo gracias Eliud soy Karen y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por imagen radio te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde si te ha gustado este episodio te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita